Miércoles, mañana empieza el NAMM, muchachos, acá estoy con Marian y en este momento nos vamos para el Centro de Convenciones a buscar la credencial para empezar el vídeo. ¿Alguna expectativa, Marian, para el primer día? Contente, imaginate, años tratando de venir, siempre ocupado, hoy es el día. Muy bien, ahí nos vamos. Muy bien, muchachos, Catella, Catella, la gran avenida que te lleva al Centro de Convenciones. Starbucks. Te llevas a todos lados, hay restaurantes, te lleva a Disney. Y te lleva al semáforo en rojo, la puta madre. Star Wars, acá, ¿no? Puta, ahí para, ¿dónde estamos? ¿Qué es esto? Ah, no es el bulwark, no. Tenés que ir una más, que es Harvard, Harvard te mandás para la derecha y ahí tenés la entrada a Disney. A Disneyland. Ahí está, eh, Star Wars. Ahí lo tenés a, está en coso, está a Mickey en chota y te va corriendo. Vos como entrás bien a Mickey, ¡eh! Va volando a Mini, tenés que decirlo. Sí, sí, a Mini, a Mini, a Tuni, a Eli, a todo va corriendo y así con la verga al aire. El Paco Donald violado. Pero bueno, además, como decía Marian, tenés una tienda de Star Wars que está como loco y ahí está para ir a comprar cosas, me parece que me iba a comprar algo. Ya, veremos más tarde. Catela, catela. Muy bien. Sí, tocátela. Me agarró, ya está, salimos del semáforo. Allá adelante, esto, no se vio, pero no importa. Ahí está, ese bondi azul, esos son los gratis que te llevan a Disney. De hecho, por esa que vas, por ahí te podés meter en el estacionamiento de Disney, que obviamente se aplican porque es el estacionamiento de Disney, ¿no? Obvio. Pero bueno, no les vamos a poder mostrar Disney porque desde acá no se ve. Por ahí si siguiésemos avanzando se ve una parte de atrás de Disney, no importa. ¿Qué venía a Disney? Venía a Disney. Ahora nosotros venimos al NAM y les vamos a estar mostrando como de costumbre el NAM. Bueno, y ahora cuando nos metamos más por el lado del predio, seguimos filmando un toque. Acá les voy a tirar un tip, loco, que esto no me conviene decirlo, porque es en perjuicio y en perjuicio a muchas personas. Pero si venís al NAM, que sabés que te van a agarchar con el estacionamiento en todos lados porque no hay lugar para estacionar, porque está plagado de gente. No solamente por la gente que viene a Disney, sino por la gente que está acá y por todo el mundo que viene para el NAM. Lo que tenés que hacer es lo que hago yo en este momento. Obviamente si te gusta caminar, ¿no? Tampoco voy a tener que caminar mucho, pero bueno. Agarrás Harbour, estábamos por Catela. Agarrás Harbour, le pegás derecho, como decimos nosotros, para la izquierda y vas a llegar a la, creo que es el segundo semáforo, que es Orangewood. Y en Orangewood le pegás derecho hasta que llegás a un lugar que se puede estacionar. Fundamental, vas leyendo los cartelitos rojos que aparecen al costado. Como tenés uno ahí que te dice, no stopping any time. Bueno, hay cartelitos así en todos lados que te indican dónde podés estacionar, dónde no podés estacionar, dónde se van a llevar el auto a la mierda. Todo te dice. Entonces vos prestá atención a los carteles, si no entendés, pedí ayuda. Y por Orangewood vas a llegar a un lugar donde podés estacionar completamente gratis. Nadie te cobra nada. Después para llegar al NAM tenés que caminar, ponele distancia argentina. Serán seis cuadras. Algo por el destino. Y ahora acá Flor va a firmar hacia mi derecha que tenés el NAM de fondo. Seguimos, vamos a hacer una cuadra más que es Orangewood. Esto es Convention Way, que obviamente a dónde era? Al centro de convenciones que lo tenemos acá a la derecha. Lo van a ver ahí en el fondo. Es una de las entradas del centro de convenciones. Si no me equivoco, es la entrada principal. Y nosotros acá nos metemos en el próximo semáforo. Orangewood, vamos a estacionar y después seguimos firmando. Muy bien, señoras y señores. Estamos ya. Lo que ven de fondo es el centro de convenciones. Así que vamos, acá es la entrada. Ahora sí que van a ver que hay seguridad por todos lados. Obviamente por acá tampoco podés tener mucha seguridad porque no hay puertas. Pero en todo lugar donde tenés una entrada vas a tener gente de seguridad que te va a decir No papi, no podés entrar salvo que seas exhibidor o empleado de los que cargan. No vamos a filmar mucho acá esta caminata porque es aburrida. Es una caminata donde lo único que vas a ver es un boludo que te habla. Mariano que viene atrás. Yo avanzo. No, yo avanzo en este momento. Irás palmera. Es lo único que vas a ver. Como da la vuelta acá en la esquina ya tenés la entrada o una de las entradas al NAM. Al pedo porque no entregan credenciales ahí que es a donde estamos yendo nosotros ahora. Que vamos a ver a cuál de los tres puntos que entregan está más tranquilo. Retiramos ahí así que por ahí filmamos un poquito más desde ese lugar. Stay tuned. Muy bien. Estamos en el Hilton. Venimos a retirar los bunches, las credenciales. Pero todavía no armaron el lugar donde vas a retirar. Me dijeron recién que por ahí lo tienen armado mañana o pasado. Suele estar siempre acá desde un día antes. Pero bueno, este año no lo hicieron. Así que ahora nos vamos del Hilton y nos vamos a retirar acá afuera que había otro lugar para las credenciales. Entonces lo que ven acá o lo que no ven acá no importa. Es allá hay escenarios. Está todo armado para que toquen bandas. Hay fiestas, shows acá adentro. La verdad está buenísimo. Y el Hilton es un lugar fundamental. ¿Por qué? Tenés Starbucks. Lo cual si querés un café te tomás un café. Mariano se está comprando ahí un cafecito. Y después otro punto fundamental. Está cerrado el NAM. No podés entrar si no sos exhibidor. Te estás meando. ¿Qué haces? Venís a ver Hilton que tenés un lindo baño siempre limpio. Así que fundamental el Hilton cuando estás en el NAM. Muchachos, estamos adentro. Podés estar acá si sos exhibidor. Si estás laburando en el NAM y armás las cosas. Si filmás video no podés estar acá adentro. Pero. Uy, qué lindo ruido. Sorte que me hace escuchar por el micrófono. Bueno, están laburando obviamente. Están armando las ventajas. Si querés de ser relativamente conocido. Es que te dejan pasar a lugares donde no podés pasar. Así que vamos a movernos un poco porque con este ruido está invivible la situación. Estoy tratando de encontrarme con un par de amigos que están acá, que también trabajan en la industria. Vamos a movernos por donde se pueda. Porque es todo un quilombo. Entonces punto número uno. Hay lugares donde no podés pasar porque tenés por ejemplo todo material que están armando los bus. Y hay otros lugares donde tenés que tener cuidado porque un tractor te pasa por encima. Si venís boludeando. No les importa. No te avisan. No te tocan bocina. Te pasan por encima. Así que recién de hecho cuando estábamos por entrar a un flaco de los que labura. Casi lo pasan por encima. Así que nos vamos a correr del medio y ahí vamos. Bueno esto es para que vean que están armando y que no hay mucho que hacer. Pero ahora si me encuentro con un par de amigos por ahí que los tengo que buscar. Filmamos algo. Pero bueno. También es que este video lo estoy filmando hoy que es miércoles. Si cuando lo subamos ya el NAM empezó y está todo encaminado. Es decir no lo vas a ver hoy que es el día anterior al NAM. Pero cuando lo veas siempre sirve. Está bueno. Vas a ver un poco del tras de escena del NAM. Obviamente de la mano de quién. De Gearhaven y GH Systems. Muy bien. Estamos terminando este miércoles por lo menos acá. Como pueden ver no pasa nada. Por eso no grabé más. Sin flor hacia un paneo. Están armando todo. Estuve un rato largo hablando con gente que conozco. De marcas que trabajo. Y realmente no quiero gastar más la voz. Pero estamos con amigos. Estoy acá con Richard. Que es un amigo de Estados Unidos. Hey Richard. What's up? Hey. How are you? You are live. Well not live but for Argentina. So what's going on with you at the NAM show this time? Oh you know. I'm just like you. Wandering around. Checking things out. Hanging out with old friends. Now I've known this guy right here for a very long time now. And one of these days I'll make it out to Argentina. But you know every time I ask about it he always says. Don't. Don't. Don't come. Don't come. Don't come. But we're going to see a lot of cool gear. If you want to see some of my videos. Oh you should definitely subscribe to Richard's channel. You can find me. He'll put a link in the description below. So Rich Mazza looking for me on YouTube. Yep. And I'll then translate all that. Pero ya saben. Voy a poner en la descripción un link al canal de Richard para que lo sigan que hace un montón de cosas buenísimas. De video. Hace testeo de equipamientos. La verdad es súper súper útil. Y cuando yo les comento de que tengo amigos. Bueno eres uno de mis amigos de hace muchísimos años. Con el que me suelo quedar en la casa. En algunos otros videos seguro. Pero seguramente ya lo vieron. Que apareció en alguna casa que estaba él. Así que muchachos. Desde acá terminamos por ahí. Algo más afuera. Depende de cómo esté la situación. Y ya mañana que es jueves. Empieza formalmente. El NAMM Show. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!